¡Santa! ¡Santa! ¡Feliz día! ¡Después de chocos, vamos a comenzar el viaje de Navidad! Sí, cuentecita, cada año de viaje de Navidad es mi máximo alegría. ¡Santa! ¡Están llegando para la última hora! ¿Quieres que te deshacer? ¡Leerlas por en la silla! ¡Y por supuesto, pasar allá del sueño de los niños! ¡Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! Especial este año. Los niños, además de pedirle a sus hermanos, nos envían sus buenos deseos. ¡Claro! Es una vía previsión madrileña, de dar y recibir nuevos deseos. ¡En esta casa, se desea, no es que hay granidad! ¡Santa! ¡Santa! ¡En esta casa, se desea, que la paz en el cielo! ¡En los familiares, todos los banderitos! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí, la locura! ¡Ven chau! ¡Ah! ¡Ven, peinar! ¡En los familiares! ¡Ayy, todos los amigos! ¡Ayy! ¡Ah, sí, el RAB, la mano! ¡En los familiares, todos los足os! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!